Saludos amigos de Radio Isla 1320 y radioisla1320.com, soy León Rodríguez. Yo soy Eric de León Soto y esas son las noticias más importantes para hoy jueves 22 de octubre del 2015. Alejandro García Padilla advierte al Senado Federal que Puerto Rico se quedará sin dinero para pagar sus obligaciones. Mientras, senadores le solicitan al gobernador informes auditados de la isla, a lo que éste respondió que ya hay algunos listos, pero los que faltan podrían tomar meses para tener la dada exacta. Ex gobernador Aníbal Acevedo Vila indica que en caso de que el gobierno sea demandado por bonistas, esos podrían hacer lo propio contra el gobierno federal para que tomen responsabilidad sobre la deuda. Acusan de fraude y robo de identidad a 25 miembros de la Guardia Nacional y de la Reserva del Ejército de Estados Unidos. El secretario de la Gobernación, Víctor Suárez, evalúa cuáles deudas no pagarán en el mes de noviembre. Esto y mucho más en Radioista 1320 y radioista1320.com. Pero también no olviden acompañarnos el domingo 25 de octubre a las 11 de la mañana en la calle Chardot para que seas parte del evento familiar Pedalea con Radio Isla. También pueden inscribirse en la caminata visitando nuestras instalaciones en el horario de 1 a 4 de la tarde. Te esperamos. ¡Gracias!